¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Mariano Arcioni asistirá a Casa Rosada para asistir a la firma de un convenio. El acto se realizará a partir de las 10 de la mañana y está vinculado al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana, desde las 10, en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel, Sindicatos Nucleados en la CGT darán detalles de la conformación de la canasta básica en Esquel. Finalmente se renovó el Plan Jóvenes a nivel nacional. Hugo Romero, de la Cámara de Comercio de Esquel, nos brinda detalles al respecto para implementarlo a los asociados. Se ha renovado el Plan Jóvenes a nivel nacional y nos estuvimos interiorizando de cómo funciona este plan para poder ofrecérselo a nuestros asociados. Trabajadores de Luz y Fuerza decretaron un paro por 48 horas. Comenzó en la jornada de hoy y afecta a todas las delegaciones de la provincia del Chubut. Para la jornada de hoy se esperan a temperatura máxima de 10 grados. La ampliación de esta información la encontrás en red43.com.ar. La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.